Atención, lanzamiento de... ¿Qué son esos? ¿Cebollas? Sí, sin dar ayuda. ¡Cebolletas! Mira. ¡Qué sabrosa cebolleta! ¡Hay una negra! Hostia, eso es que ya está un poco de... Ese... ¡Puta pa' que! ¡Puta pa' que! Sí, sí, sí. Tío, acabo de estiar todas a la mierda. ¿Cómo que? No, no. La mitad, la mitad. ¡Ce, boludo! La mitad. ¡Ese es chute! ¿Casi doy? Casi, pero no. Joder, hay una columna en el medio. A ver. ¡Wii! ¡Jajaja! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Para! ¿Eso ha pasado 10 minutos? ¿27 minutos? No, 27. No, para YouTube. ¡Wii! 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 ¡Woo! ¡Wii! ¡Wii! Me quedo saciada, que no buscaba más, eh, pillena. No, pues stop, pues stop. Dale stop.